Laboral, sucesiones, ART, accidentes de tránsito, previsional, gestoría en general. Estudio Jurídico Integral, Doctora de Sousa y Asociados. Atención, lunes, miércoles y jueves de 16 a 19 y 30 horas. Teléfono 4769-3209. Servis Burone, de Mario Burone. Plomería, gas, gasista matriculado, filtraciones, limpieza de tanques, reparaciones e instalaciones. Servis Burone, local propio, en Garibaldi 2109, Urlingam. Visita y presupuesto sin cargo. Contáctelo al 15-36-52-5077. 15-36-52-5077. Deutsches Jule Herlingam, Instituto Cultural Roca, en su 60 aniversario como institución educativa. Nuestro instituto bilingüe en alemán y con inglés como segunda lengua. Escuelas de arte, ensamble musical, teatro y también escuela de deportes. Tenis, golf, handball, volei, atletismo, ajedrez, gimnasia artística, patín carrera, danzas creativas y natación. Con pileta climatizada en nuestra institución. Contamos también con campo de deportes propio. Para contactarse, llamar al 46-62-0757. O por mail paula.gilardoni.edu.ar Diagnóstico automotor a domicilio. Última tecnología en escáner para detectar y diagnosticar fallas como inyección, airbags, ABS, dirección asistida, climatización, caja de cambios, asistencia de estacionamiento, sistemas de confort. Amplia garantía de coberturas en todas las marcas. Contacto señor Leandro al 47-58-9505 o 15-30-48-0443. Página web www.diagnósticoauto.com. 42 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Estamos aquí en este lunes 24 de septiembre del año 2018 con nuestro encuentro número 985. 985 lunes. ¿Cuántos lunes faltan para mil? 15, si la cuenta no me fue esa, qué bárbaro, 15 lunes. Bueno, seguramente, seguramente este número mil. Iremos a comenzar el año 2019 con el encuentro número mil, de acuerdo a lo que nos dice el calendario, ¿no?, el almanaque. Ocurría que el último, justamente el 31 lunes 31 de diciembre, eso iba a ser el encuentro número mil. Pero el 9 de julio pasado, al no tener el programa en vivo porque tuvimos que hacer una exposición de literatura en Tres Riana justo ese día que cayó el lunes feriado nacional. Yo no lo puedo contar como programa. No lo puedo contar porque no lo hice al programa en vivo. En realidad no hice el programa, ni en vivo, ni tampoco lo dejé grabado. O sea, no hicimos el programa. Entonces, en consecuencia, no lo puedo contar como programa hecho. Sí le quiero contar las historias de nuestros antepasados. Hay una estación que se llama Villa Mantero. Pero, ¿quién fue Mantero? Esta localidad fue fundada un 29 de septiembre de 1893 por el señor Juan Miguel Cero, quien le dio este nombre en obsequio y como testimonio de alta estimación a su padre político y amigo Juan Antonio Mantero. Posteriormente, por decreto del 26 de julio de 1898, el gobernador de la provincia dispuso también el cambio de nombre de la estación primero de mayo por el de Villa Mantero, con lo cual se evitaban las confusiones que resultaban de tener distinto nombre la estación y la colonia. El doctor Juan Antonio Mantero nació en Paraná el 28 de octubre de 1840. Era hijo de Encarnación Camps y de Juan Bautista Mantero, de origen italiano. Fue alumno del Colegio del Uruguay. Estudiante sobresaliente por aclamación en filosofía. Continuó después la carrera de abogacía. Y en el primer curso de Derecho Civil se le premió con la medalla al talento y a la aplicación por decreto de 1857. Concurrió también a la Academia Militar Anexa al colegio. Hizo la campaña de Cepeda y Pavón, graduándose de abogado en el año 1870. Se radica en Concepción del Uruguay. Allí se casa con doña Rafaela Cabral, la que había nacido en esa ciudad el 30 de abril de 1842. Ella era hija de Justo Pastor Cabral y de Juana Luque. Y el casamiento se realizó en el año 1861. Cuando se produce la rebelión jordanista, él estuvo estrechamente identificado con Ricardo López Jordán, de quien fue su ministro de gobierno, cargo al cual renunció para luchar contra la intervención nacional. Fue herido y fue tomado prisionero en diamante. Y fracasada la revolución emigró de la provincia y al regresar a ella se dedicó a su profesión. Como periodista, años después de haber relatado en el Uruguay, fundó junto con el doctor Mariano Martínez el eco de Entre Ríos de clara tendencia jordanista que apareció en Concepción del Uruguay en el año 1871. En el año 1871, empastelado dos veces por orden del gobierno, reapareció al año siguiente en Paisando, donde se habían exiliado varios dirigentes del movimiento. Pero, ¿qué quiere decir empastelado? El empastelamiento es la acción y el efecto de empastelar los tipos de imprenta, entreverándose unos a otros por completo, ya sea los correspondientes a una caja tipográfica o a todo un taller. Fue un recurso muy usado antiguamente en política para impedir la publicación de diarios o los periódicos de la oposición. Y en su profesión de abogado, llegó a distinguirse en el foro del litoral y como tal actuó en el célebre proceso a José María Mosqueira. ¿Saben quién fue Mosqueira? Fue uno de los implicados en el asalto al Palacio San José. Uno de los hechos más notables, y no fue el único, es el de que, habiendo defendido la candidatura de general Eduardo Racedo para gobernador de la provincia, cabe recordar que a la adhesión oficial recibida por este último, tanto del gobierno nacional como del provincial, además logró captar el apoyo de un importante sector del jordanismo, del cual formaba parte el doctor Mantero. Y cuando llega Racedo al poder en 1883, lo llamó para ocupar el Ministerio de Hacienda. Apenas el nuevo gobierno declaró que traía el propósito de establecer en Paraná la capital de Entre Ríos, sacándola de Concepción del Uruguay. El doctor Mantero, que se había identificado en cuerpo y alma con el pueblo de esta última ciudad, hizo renuncia del ministerio en términos elevados y enérgicos, cual correspondía al ciudadano que había esquivado siempre los favores del gobierno. Los términos de la renuncia fueron difundidos por los periódicos de Concepción y de Concordia, y en la misma afirmaba con valentía que el poder ejecutivo presionaba el ánimo de los convencionales para que Concepción del Uruguay fuera descapitalizada. Racedo devolvió por improcedente la renuncia de Mantero, y al 21 de junio de 1883 lo separó del ministerio. El grave momento que vivía la provincia fue apreciado con singular sensibilidad por Ricardo López Jordán, quien en una carta fechada el 30 de mayo del 83, se identificaba con la actitud asumida por el ministro Mantero, ya que era la que aconsejaba una buena política y un prudente criterio. Y en sus últimos años, radicado en Buenos Aires, asoció a su estudio al doctor Serafín Álvaris, un distinguido jurisconsulto español que falleció en aquella ciudad el 9 de abril de 1892. Pero, en principio, comencé diciéndoles que la localidad de Villa Mantero fue fundada por Juan Miguel Cero. Juan Miguel Cero había nacido en Paisandú, en el Uruguay, el 29 de septiembre de 1856, y se traslada a nuestro país muy joven, donde se naturalizó ciudadano argentino, demostrando siempre un verdadero patriotismo, interés por nuestra patria. Murió en Buenos Aires el 14 de febrero de 1921. Era hijo de Juan Cero y Gertrudis Pérez, y en 1881 y 1882 se desempeñó como suplente entre las autoridades municipales de Concepción del Uruguay. Y a causa de la descapitalización de la ciudad del Uruguay, participó en una conjuración destinada a asesinar al gobernador de la provincia, general Racedo, fundó Villa Mantero el 29 de septiembre de 1893. Se entregó por entero su organización hasta conseguir todos los elementos necesarios para la cultura y el progreso del mismo. Bueno, después la nota habla muchísimo, muchísimo de el nacimiento de la villa. Pero, ¿qué pasa en el mundo, en el mundo, cuando se enteran de una localidad entrerriana? Las bibliotecas del mundo. Vean ustedes, página 33, revista El Tren Zonal, marzo de 1995. La nota dice, textualmente, la historia de Villa Mantero en un contexto bibliográfico destacado. Y reproducimos aquí la nota enviada por el señor Fernando García Campeiro, de Latin American Book and Serials, a Julia Viviane Alizalde, coautora de la historia de Villa Mantero. Y en esto le dice, de mi consideración, como representante de varias bibliotecas del exterior para la identificación y obtención de libros y revistas editadas en Argentina, estamos interesados en conseguir, para alguna de ellas, el libro Historias de Villa Mantero, 1887-1950. Las bibliotecas aludidas poseen importantes colecciones sobre Argentina y manifiestan vivo el interés por material impreso de la calidad como el que ahora nos ocupa. Entre nuestras representadas, y escuchen esto, entre nuestras representadas se encuentran librario congres y las universidades de Texas en Austin, Illinois, Toronto, California, Berkeley, Los Ángeles, Miami, Tulán, Florida, New York, Londres, Minnesota, Arizona, en Temple y en Tucson, Kansas, Indiana, Notre Dame, Southern California, Chicago, Stanford, Wisconsin, Massachusetts, el Colegio de México, Nacional Librario Medicina y Nacional de Agricultura Libraria de Estados Unidos. Al mismo tiempo, prestamos servicios a otras instituciones en las que se encuentran las bibliotecas nacionales de Inglaterra, o sea, la British Library de Francia, la Biblioteca Nacional, las universidades de Harvard, Amsterdam, EXEX y el Iberoamerican Canischen Institut de Berlín. También somos productores y editores de la base de datos Ladbook, libros latinoamericanos editados en CD-ROM y utilizados en cientos de bibliotecas en todo el mundo. Por lo manifestado, solicitamos un ejemplar del libro mencionado con el fin de elaborar un registro bibliográfico a incluir en la mencionada base de datos y decidir una compra para lo cual necesitaremos conocer su precio de venta y acceder al 50% de descuento usual para la exportación. Sin otro particular, quedamos a la espera a unas favorables respuestas y a vuestra disposición para ampliar la información que crea conveniente solicitar. Atentamente, Martín García Cambeiro, director. Fíjense ustedes la cantidad de bibliotecas del mundo, entre ellos simplemente la más publicitada, la de Harvard, ¿no?, que necesitan la historia de Villa Mantero para tener una base de datos sobre esta localidad entrerriana. Nos llena de orgullo si esto se ha cumplimentado. Esta es la nota que se le envía. Si los autores que son Cherot, Luis Cherot, Sergio Lizalde, Viviana Lizalde y Abel Celanés se la han enviado, ¿no? Bueno, no tenemos constancia de eso, no tenemos informe tampoco de eso, pero digo, ¿cómo podemos llegar al mundo tranquilamente? La música en la tarde entrerrianias. Soy nacido en Entre Ríos, entre montes y cuchillas, el río marca mis pasos, mi corazón es la isla. Cuando llega la mañana, cientos de pájaros cantan, son las voces de mi tierra, son cultura provinciana. Ya me voy en mi canoa, al Espinel y a las mallas, voy hiriendo al Paraná, entre remada y remada. Me siento muy argentino, pero de cuna entrerriana. Me siento muy argentino, pero de cuna entrerriana. A veces la pesca es pobre, a veces sobra pescao, hoy vengo a la boca al dol con su rubí y dorado. Ya me voy en mi canoa, al Espinel y a las mallas. Voy hiriendo al Paraná, entre remada y remada. Me siento muy argentino, pero de cuna entrerriana. Bellísima chamarrita, hermosa, hermosa chamarrita. Ahí estaba, Gaucho Mercier, reflejos de mi entrerrío, una chamarrita que le pertenece. Bueno, me da respuesta telefónica, un oyente, Jorge de José C. Paz. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto enorme de saludarlo. Y muchísimas gracias por la respuesta a la pregunta que habíamos hecho, que si alguno sabía el nombre del puente que unía la localidad de Rosario con Victoria, pero que sea oficial el nombre, ¿no? Porque se han barajado varios, varios nombres. Entre esto escuché esto que usted me dice, ¿eh? Bueno, vuelvo a repetir, Jorge de José C. Paz nos dice que escucha el programa todos los lunes. Él nació en Victoria hace cincuenta y cinco años que vive aquí en Buenos Aires, pero todos los meses viaja porque le hace muy feliz. ¿Y a quién no? Por Dios. ¿Por dónde viaja este Jorge? Mira qué curioso que soy. Ahora que está ese puente, ¿viaja por Rosario o viaja por la Ruta 11 que une Gualeguay, Gualeguay-Victoria? Yo creo que ahí hay que viajar de día. Yo les recomiendo a todos los que van para ese lado que viajen de día porque ahí van a ver las lomadas de mi entre ríos. Y en esta época de primavera usted puede apreciar en un campo multicolor, ¿no? Porque la verdad es algo espectacular. Y ya unos cuantos kilómetros antes de llegar a Victoria a su izquierda, la laguna del pescado, la famosa laguna del pescado, donde existen los ovnis. ¿Ve? Quedan entre signos de interrogación, ¿no? Bueno, él nos dice que el puente Rosario-Victoria se llama Nuestra Señora del Rosario en honor a la Virgen del Rosario. Se ha comunicado también la señora Tomasa, está escuchando el programa hasta las cuatro y media, nomás nos va a escuchar porque a las cinco tiene turno con el neurólogo. Bueno, no hay que dejar de consultar al médico, ¿eh? Hoy que cuestan tanto conseguir los turnos, cuando a uno le dan los turnos hay que estar allí. Sea feliz primavera para la audiencia y que el paro de mañana, martes 25, resulte en paz. Claro, mañana está anunciado un cese de actividades, un paro general. Volviendo un poquitito a lo de Rosario-Victoria y a lo de Jorge y José C. Paz, yo les daba simplemente mi punto de vista porque el topónimo de Piaggio, que es un arroyo que es afluente del río Paraná, ubicado al sur del departamento Diamante, está entre el arroyo barrancoso y la laguna y el arroyo de las cañas. Pero, ¿quién fue Piaggio? Se refiere o se recuerda al oficial de la prefectura naval argentina, don Ángel Ramón Piaggio, quien nació un 28 de septiembre de 1868 y falleció el 4 de marzo de 1954. Y es esta la efemérides que yo saco. Recordar la fecha de nacimiento de este gran hombre, de este gran prefecto naval argentino. ¿Por qué? Porque siendo su prefecto de la ciudad de Victoria, en el año 1900, construyó y fue el iniciador del canal artificial Victoria Rosario, que vinculó los riachos barrancoso y timbó blanco secundado por animosos isleños. Secundado por animosos isleños. ¿Alguna vez tienen que leer la historia de estos animosos isleños y esta locura que tenía este prefecto de unir Rosario y Victoria? En años posteriores se hicieron rectificaciones para acortar la distancia fluvial de ambas ciudades. Estos trabajos nunca fueron concluidos, a pesar de que más tarde, siendo Piaggio legislador provincial, presentó un proyecto de reinicio de la obra. Por ese motivo, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, ese puente, ese puente se tendría que haber llamado Ángel Ramón Piaggio. Son las 4 de la tarde, pausa enseguidita, volvemos. La radio de mi país, AM 1170, la emoción de hacer radio. Señor constructor, ya puede contar con el gigante mundial del cemento, La Farge Olcim, el cemento más vendido en el mundo, cumple con las normas nacionales.